ok el slider que teníamos actualmente ahorita es algo llamado un lazy loading a nivel de html es algo bien simple un muy sencillo lo que tenemos es una estructura de un carrusel como un contenedor es excelente por así decirlo un track que es simplemente un carril como una un rollo de fotogramas y cada fotograma nosotros lo llamamos carrusel item y dentro hay una imagen que dependiendo de cuál sea la imagen establecida va a cargar alguna foto en específica y si ustedes observan los que el primero es el único que utiliza el source set y el source como tal y los otros dos lo que tienen son data esto es para hacer que no cargue estas imágenes hasta que un script haga la redundancia en javascript se encargue de crear y cambiar esos data source sets por sources específicos para poder cargar el source que le corresponde entonces solo déjenme ver porque tengo un error eso está saliendo feo ahí where is select sources sources for attribute source set y el de images images sources sources query select source image query select image sources ok entonces hacemos el cambio para que no me salga la imagen incorrecta vamos a hacer un refresh vamos a hacer un refresh ahí lo hizo vamos a ver si el cambio lo hizo automático ok esta source set y ahí agarra el que le corresponde el elemento correcto ok entonces como funciona esto tenemos el javascript el javascript nosotros lo cargamos en el index a partir de nuestro buen opciones script aquí carga el carrusel y este script carrusel lo que hace es mandar a cargar una función que ejecuta todo un elemento una secuencia de elementos cuando se carga todo el contenido cuando se carga la primera imagen por lo menos se carga este carrusel init y este carrusel init tiene referencia al track a los items están ahí cuántos están cargados inicialmente uno el tiempo en milisegundos la dirección si es positivo o negativo cuál es el ítem el índice del cual está ahorita mostrándose y después por cada uno de los ítems que está en la filmina se va a buscar para poder obtener cuáles son los elementos que están definidos por source y los elementos imágenes de esa forma a los que tienen dataset se le va a asignar el atributo source set y los que no tienen pues no se le asignan y ahí automáticamente va a ir cargando todos los elementos hasta que ya llegue a cargar la cantidad de elementos que existen en nuestro panel o sea que si yo quiero agregar un cuarto simplemente copio, pego y esto automáticamente va a generar ese cuarto también cuando ya está corriendo hace una iteración con el timer por el momento esa es la única forma en la que tenemos un tick el timer lo que hace es usa una función nativa de javascript llamado setTimeout que lo que hace es como un contador para atrás empieza en 3000 y va reduciéndole cada segundo uno bueno cada milisegundo un uno uno y él va a ir determinando o va a ejecutar esta función cuando ese contador llegue a cero el contador llega a cero y entonces empieza y determina ok el currentItem que actualmente es cero se va el que sigue va a ser dependiendo de la dirección si es positivo va a ser uno o sea que cero más uno va a ser uno y si es negativo por ejemplo ya está en dos va a ser un dos menos uno o sea dos más menos uno por tanto va a reducirse a uno entonces el siguiente item dependiendo de la dirección en la que esté va a ir corriendo luego de eso dependiendo se validan los límites si el item es menor que cero ok o sea estaba en cero y le doy a un menos uno y no se puede entonces es porque tenemos que ir hacia el otro lado en este caso el nextItem va a ser uno que sería el cero más uno y la dirección sería uno bien le falta un momento en el caso contrario si el siguiente item es mayor o igual a la longitud de los items que existen o sea llega al límite ya superior pues el siguiente item va a ser ese item superior menos dos porque porque vamos hacia el penúltimo y establecemos la dirección de forma negativa un menos uno para irnos ahora hacia el otro lado hay una función que hace el movimiento este moveToItem le definimos a cuál se va a ir esto lo hacemos porque podemos ir agregándole al carrusel un componente que me permite agregar puntitos y esos puntitos generarlos y cuando le dé click a cada uno de esos puntitos ella automáticamente se vaya según el click que se vaya a dar en específico alguna pregunta hasta aquí y el efecto que tenemos es el siguiente este aquí y ahí tenemos los slides este es slide 2 slide 1 slide 3 entonces aquí tengo un error medio raro en el css quiero revisarlo porque rara carrusel item for width track in height cientos el carro cientos cientos in height height image cento por el absolute test ok ahí está por eso que se estaba comportando raro en el carrusel track está height cuatrocientos pixeles en el carrusel item pues no tiene no ocupa perdón en el carrusel tenía cuatrocientos de height y en el track tenía un min height entonces al tenerlo como min height no tenía un valor completo igual la imagen se le establece un height de cuatrocientos y un width de cuatrocientos y al final el object fit cover lo que hace es dentro de ese espacio de 100 width per foot de 100 view per width y cuatrocientos pixeles lo va a distribuir de forma correcta y este object position es para que la imagen no esté ni centrada ni alineada hacia la arriba sino que la parte inferior de la imagen esté alineada en la parte de abajo entonces eso es común hacerlo para este tipo de de imágenes si lo quiere visualizar que si estuviera centrado siempre dependiendo de las imágenes que haya seleccionado va a haber cambio si se fijan aquí ya cambió y la imagen se mira más abajo el del carrosal de abajo ok eso fue lo que hice ahorita para mejorarlo y este h2 ahí lo vemos ok entonces con esto tenemos nuestro carrusel así corriendo con el timer entonces que vamos a seguir seguimos manipulando el DOM pero en este caso nosotros queremos agregarle a ese carrusel un div en la parte inferior y en medio unos puntitos que me permiten mover slider a uno de los elementos específicos uno por uno entonces vamos a regresar a nuestro javascript vamos a crear otra función vamos a dejar esto y bien esta función vamos a llamarlo create index y esto lo vamos a mandar a llamar justo antes de mandar a cargar el load que va a ser el index navigator ok ya tenemos la cantidad de carruseles que ocupamos que sería el carrusel items punto length entonces cada uno de esos me debe de generar un puntito entonces primero voy a crear el navegador el contenedor entonces vamos a decirle let section navigator 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 vamos a poner y vamos a usar document punto create element y aquí nos va a pedir un tipo de elemento que vamos a trabajar en este caso vamos a crear un elemento section ok con eso ahora vamos a usar nuestro carrusel carrusel items punto for each para ir recorriendo uno por uno y ocupamos el índice entonces vamos a crear una función que el e es el elemento iterado la i es el índice la e no la vamos a usar en estos momentos solo ocupamos el índice como tal y vamos a crear ese elemento específico para poderlo incorporar entonces creamos let navigator dot le vamos a poner given punto create element y así es como nosotros podemos crear un elemento le vamos a poner un div ok navigator dot punto class list punto le vamos a agregar un elemento de tokens un arreglo de datos en este caso le vamos a agregar que simplemente es dot y luego al navigator container vamos a vamos a a realizar un append child de navigator que estamos haciendo creamos un div a ese div le definimos una clase a este deberíamos definirlo una clase también también que sería gator ok entonces por cada elemento vamos a ir uno agregándole y también podemos asignarle un listener del evento click de cuando se le dé click de cuando se le dé click y aquí es un vamos a dejar de esa forma esa función no la hemos hecho hecho aún pero la vamos a agregar y también vamos a agregarle aquí sería le vamos a aquí sería le vamos a again otra otra una otra una 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 definitiva y el value vamos a vamos a dar nuestro y ok, este radix, este número es para decirle que el número me lo convierta a una cadena de texto basado en punto decimal en el sistema decimal de 0 a 10 una vez haya terminado esto en este caso vamos a agregar al carrusel vamos aquí y es entonces una vez terminado penchild navigator country ok, entonces aquí ustedes pueden observar cómo se puede crear nodos HTML directamente en el documento a partir de JavaScript prácticamente el objetivo del día de hoy lo esencial que vamos a aprender el día cómo creamos elementos adjuntarlo y aquí estamos asignándole un evento vamos a crear ese evento aclarando la función ok y ese evento pues por lo menos ahorita digamos es un alert click en dot por los momentos ya vamos a ir extrayendo de el E va a tener un elemento llamado target que me va a permitir acceder a elementos como por ejemplo el data nav item que vamos a ocupar en este punto ya cerrado cerramos no debe de haber mucho lo que sí voy a encontrar es que en el HTML en el DOM ustedes si se fijan ya encontré el navigator y dentro del navigator tengo dos elementos class dot y data nav index igual a cero uno y dos correspondiente a cada uno de los índices esta sección que estamos viendo en pantalla automáticamente fue generado en esta función ok no se ve porque no hemos manejado el estilo de esto vamos a manejarlo es navigator y dot aquí o carrusel punto navigator este le vamos a poner un width support width background color vamos a definirlo en un RGBA 0 0 y 0 8 un color negro con una transparencia del 80% y vamos a ponerle que va a ser un display flex position absolute en parte de abajo y a la izquierda también y que va a tener text action o content center and and index OK. Yes, sir. En teoría eso lo hacemos con el padding. Poner este. Height. Background color blanco. Y. Asiop. Y. Dejémosle un margin. Dejémosle un margin. Y ahí tenemos los tres botones. Lo que no tengo ahorita es que no me está capturando el mouse. Entonces vamos a ponerle el cursor pointer. Y con eso está. Entonces le damos clic. Clic en dot. Y tres. Clic en dot. Ok. Entonces con eso nosotros estamos ya. Definitivamente conectados en qué elemento tenemos que extraer. Cuál es el índice que vamos a sacar. Y el estilo aplicado para poner ese. Navegador en la parte inferior. Ok. Regresamos al javascript ahora. Para terminar. Al momento de hacer un clic nosotros tenemos que identificar cuál es el elemento que está. Ahora. Entonces vamos a sacar. El índex. Vamos a poner let current dot index. Y en el. El E. Hay un elemento llamado target. Ok. Ese target me devuelve cuál fue el objeto que se le hizo clic y disparó el evento. Con ese target. Como funciona como un nodo. Yo puedo extraer toda la información como hemos extraído los otros elementos. Yo puedo poner data set. Y buscar el valor. En este caso podemos buscar. Nav index. Y lo puedo convertir a un número. Y después de eso. Pues lo vamos a juntar. Para saber cuál es el índice en el cual tenemos. Descargamos pantalla. Ok. Perfecto. Entonces. Si le doy a clic. Primero. Me debe volver. Clic en dot cero. Y voy en el segundo. Clic en dot uno. Y en el tercero. Clic en dot dos. Clic en dot dos. Ya que cero, uno y dos. Estoy teniendo cuál índice representa cada una de las imágenes. En cada uno de los botones. Teniendo eso. Yo ya lo puedo mover. Entonces. ¿Qué debo de hacer en ese punto? Cuando se le da clic. No es que yo debo. Correrlo. Sino que. Uno. Del timer. Nosotros tenemos un iteration ID. Que es para poder evitarlo. Si yo doy un clic. Y da la casualidad de que doy ese clic. Justo en el momento en que va a cambiar de slide. Voy a tener un efecto incorrecto. Entonces primero tengo que cancelar ese movimiento. Para cancelarlo. Hay una. Una función llamada. ClearTimeout. En cual yo le debo de pasar. Cuál es el identificador del timer. Que en este caso es el iterate ID. Cuando ese clearTimeout ya está establecido. Voy a venir yo. Y voy a mover el ítem. Usando el current dot index. Ok. ¿Por qué? Porque ese es el que se va a mover. Este es el que me hace el movimiento. Una vez hecho eso. Voy a volver a ejecutar el timer. Para que empiece a arrancar otra vez. Los segundos. Entonces si observen. Ahorita está en el slide 1. Va a slide 2. Cambia a slide 3. Si yo le doy clic al 1. Empezó al en el 1. Va a seguir en el 2. Va a seguir en el 3. Va a caer otra vez al 2. Va a ir al 1. Le doy clic en el 3. Y va en el 3. Regresa al 2. Regresa al 1. ¿Preguntas? Regresa al 1. 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 Ok, con esto hemos terminado un carrusel simple, uno bien sencillo, bastante, no les puedo decir, bastante flexible y poderoso para poder hacer cualquier montón de carruseles que no sean pesados, si no tienen que instalar un plugin que pese 400 MB para poderlo, esto es JavaScript puro, simple y sencillo, es bueno tenerlo, guárdenlo en algún lado, porque es bueno tenerlo como parte de su arsenal de elementos reutilizables, porque hay un montón de gente que quiere carruseles por todos lados, entonces esta es una buena forma de poderlo trabajar, quiero extenderlo a que me aparezcan cuatro, ya no tengo que volver a tocar el script, vengo y digo, ok, perfecto, vamos a agarrar otro, voy a poner slide 4 y solo cambiamos las imágenes, 100, 200, 300, 400, y automáticamente me agarró el cuarto elemento, no tuve que hacer mucho, y solo cambiamos las imágenes, Bueno pues estimados con esto hemos terminado